saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura esa sección donde anal izamos las portadas de los diarios deportivos de españa están e internacional hoy estamos nada más y nada menos que a 21 de junio de 2021 21 6 21 capicúa y hoy comienza el verano esperemos que sea un bonito verano un verano disfrutable no demasiado caluroso para no sufrir demasiado y que lo paséis realmente bien los que bueno pues pueden tener el verano ahora porque hay gente que está en invierno ahora mismo no que empieza el invierno duramente además bueno señoras y señores ya sabéis vamos a reaccionar a las portadas podéis apoyar con el botón de me gusta absolutamente gratis y vamos a la carga primero de todo con los resultados del día de ayer aquí tenemos ladies and gentlemen en el grupo a de la eurocopa italia 1 gales 0 y suiza 3 turquía 1 actualmente pasa como primero del grupo italia a los octavos de final segundo de grupo gales y vamos a ver si suiza como tercero del grupo consigue o no pasar a la siguiente fase yo creo que sí porque con cuatro puntos yo creo que va a pasar seguro no en el grupo b de la copa américa venezuela 2 ecuador 2 también se jugó ayer en la liga smart man playoff partido de vuelta la gran final girona 0 rayo vallecano 2 consiguió la gesta brutal el rayo tras haber perdido 0 1 en el partido de ida remontó la eliminatoria fuera de casa y logra el ascenso a primera división el rayo vallecano así que muchas felicidades muchas felicidades para el rayo vallecano vamos directamente a el colombia 1 perú 2 que es juego del grupo b de la copa américa y hoy se juegan estos partidos a las 6 de la tarde en el grupo c macedonia del norte contra holanda y ucrania contra austria en el grupo b a las 9 de la noche finlandia contra bélgica y rusia contra dinamarca en el grupo a de la copa américa a las 11 de la noche ahora españistaní ya sabéis uruguay contra chile vamos a por las portadas señores empezaremos con el diario mes independentista de cataluña el diario ola esportivo donde vemos a joan laporta en la portada porque ayer tenía asamblea general ordinaria y extraordinaria del fútbol club barcelona y dice titular sí a todo los socios del barça dan su confianza a joan laporta y aprueban el cierre del ejercicio de la temporada 2019 barra 20 el presupuesto de la 2020 barra 21 y la concesión del crédito de 525 millones de euros o sea que le dijeron sí absolutamente a todo abajo también dice aquí laporta asegura que están capacitados para revertir la situación del club bueno veremos si lo logran o no tiene mucho trabajo desde luego arriba hablan de una decepción inmensa el de girona vive otra noche negra en montilivi a pesar del 1-2 que había conseguido en la ida pierde la segunda final en 10 meses para subir a primera división pues duro va la palo para el girona perdiendo dos fases de ascenso en un año prácticamente así que bueno pues a la tercera irá a la vencida también hablan de la eurocopa italia les pasan a octavos y señoras y señores eso lo dejamos para después lo de abajo vamos directamente al diario sport vamos al diario sport y aquí vemos a joan laporta también en el centro de la imagen laporta da esperanza dice el presidente reconoce en la asamblea que la situación es difícil pero que habrá éxitos haremos malabarismos para volver a ganar los socios aprobaron las cuentas del año pasado y el presupuesto actual con apoyo de la junta y entrepitos a jordi moish se dio luz verde a un crédito de 525 millones de euros y laporta cree que con este dinero habrá margen y tranquilidad durante dos años bueno vamos a ver si lo sabe administrar bien dice aquí también el presidente defendió la participación del barça en la superliga no pediremos perdón a la uefa por organizar una competición teóricamente los socios vale iban a elegir si el barça se apuntaba a la superliga o la abandonaba finalmente laporta no lo dejó a la votación de los socios vale según el diario marca porque tenía la sensación de que le iban a tumbar el proyecto que lidera florentino pérez y como la gente todo lo que tenga a ver con florentino como que dice que no pues finalmente no lo dijo que votaran una cosa extraña porque se supone que iban a votarlo la porta carga contra los clubs estado nos han quitado un jugador pagando el doble y eso si es adulterar la competición la junta admite que habrá acuerdos con la plantilla para rebajar sueldos y oficializa que los socios no pagarán abono esta temporada ahí queda ahí queda muchos temas de la porta y del fútbol club barcelona arriba hablan del girona se queda sin ascenso el rayo gallegano da la sorpresa en montilivi y sube a primera también vemos unas declaraciones de depay dice voy a darlo todo por el barça más abajo de la eurocopa dice busquets al rescate de la roja será titular no sé yo si busquets cambiará mucho la película pero bueno y mar márquez vuelve a ganar 581 días después gran premio de alemania márquez que ha estado prácticamente casi dos años sin ganar por el tema de que tuvo una larguísima lesión pues la verdad que bueno no vi la carrera pero imagino que habrá sido un momento realmente emocionante para él porque claro el tío estaba una manera absolutamente imparable arrasando allá por donde iba y ya tiene una lesión absolutamente gravísima gravísima la verdad que la tenía en el dique seco bueno casi dos años no así que me alegro mucho por él abajo first up en gana y alonso queda octavo en el gran premio de friends de fórmula one vamos directamente al mundo vomitivo the vomitive world la 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 y aquí vemos a memphis de pay a toda portada junto a frank y de john los dos andando en bicicleta dice lo daré todo por el barça es un sueño hecho realidad ya estamos con los sueños ya sabéis mefis de pay el soñador como morata soñadores jugar en el club más grande del mundo dice es un sueño hecho realidad juan el club más grande del mundo estoy emocionado dio las gracias al presidente y al técnico y se declaró ansioso por jugar en un camp no lleno bueno pues ahí queda veremos qué tal lo hace de pay arriba hablan de márquez vuelve a reinar 581 días después logró en satsenring el primer triunfo desde su grave lesión también hablan del girona el girona otra vez sin premio el rayo va a llegar no vención montilivi 0 2 y regresa a la máxima categoría sobre la eurocopa cambios a la vista en la roja para la final con eslovaquia por último casi en pequeñito e invisible dice aquí ok de la asamblea las cuentas y al crédito la porta firme con la superliga atacó a la uefa y a los clubs estado la verdad que pensaba que iban a poner a la puerta un poquito más grande pero se nota que en el mundo vomitivo la puerta no cae bien porque era un tema importante para el barcelona y no lo sacan no lo sacan ahí en miniatura vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista tenemos el diario asquerosidad donde sale el gran mar márquez en portada merecidamente dice el titular renacido ya le vemos la cara de emoción dice mar márquez vuelve a ganar una prueba de moto gp tras 581 días se escapa de salida en sachering y resiste el acoso de oliveira es uno de los momentos importantes de mi carrera dijo él arriba vemos la cara de un luis enrique muy preocupado dice crisis de confianza la gestión de luis enrique y la desconexión entre el público y la roja preocupan a la federación habrá cambios ante eslovaquia dice aquí por cierto ayer fue trending topic trending topic la selección española por el lamentable patético comportamiento que tuvieron los jugadores a la salida del no sé si era del hotel o del autocar había un montón de gente ahí a los lados esperando ahí esperando verles no evidentemente no y los jugadores en su mayoría podemos decir que pasaron así por el caminito clic 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 sin acercarse nadie sin saludar todo mirando abajo al frente pasando de la afición lo cual demuestra evidentemente que aquí los jugadores van a su puta bola que no sé si estarán indignados por el apoyo de la gente o no pero desde luego con esta actitud de mierda que no esperen mucho apoyo vale que no esperen mucho apoyo a la gente la tienes que enganchar vale la tienes que enganchar y esta selección lo siento pero no engancha lo vengo diciendo desde este hace muchísimo tiempo esta selección no engancha vale ya haré un vídeo hablando de ese tema la verdad porque hay varios motivos vale hay varios motivos en fin proseguimos con el diario asquerosidad abajo dice el rayo es de primera épica remontada con 10 en girona encima estaban con 10 vale alucinante también hablan del banquillo italia también es imparable 1-0 ganó a gales mi tobillo nunca será el de hace 10 años dice hasard que cree que la lesión le merma vaya esto dan ganas de coger esperanza no con este titular no con estas declaraciones abajo sobre el europeo femenino de baloncesto españa cumple pero no se ahorra los octavos gana eslovaquia pasa segunda y le espera montenegro 93 61 buena paliza la verdad vamos directamente al diario marca donde también el protagonista es mar marquez sí señor la mejor victoria de su vida dice el titular marquez vuelve a ganar 581 días después bueno aquí pone 581 después se le olvida poner la palabra días no la sonrisa de mar vuelve a verse en lo más alto del podio después de tres operaciones en el húmero recordará siempre este triunfo en alemania también hablan de joan la porta la porta impide que los socios tumben la superliga el presidente gana tiempo y no somete a votación el proyecto dice aquí se supone que lo iba a votar pero no lo votaron una cosa extraña la verdad también hablan de machada del rayo y a primera los de iraola remontaron el 1-2 que traía el girona de vallecas arriba busquets el capitán se reincorpora al grupo dice aquí será titular ante eslovaquia para dar otro no sé qué a la selección no sé qué no no veo la palabra la verdad abajo en un circulito negro dice el psg pregunta por varán bueno pues ya saben lo que tienen que hacer es si preguntan por varán que metan a mbappé en la operación más abajo paliza eslovaquia y hoy montenegro en octavos hablando del eurobasket femenino vamos directamente al super llorón de valencia aquí lo tenemos y hablan en portada de fútbol sala un deporte que no tiene la popularidad que se merece dice champions hablan del levante 4 valdepeñas 1 el levante unión deportiva de fútbol sala se jugará el título de liga en la final contra el barça también hablan de la selección galla loco por ayudar dice aquí nunca perdió con la roja bueno si es que pierda o no la verdad que es el problema no es no perder no porque es que no estamos perdiendo la cuestión es que no ganamos a nadie no porque sólo empatamos los partidos abajo sobre el villarreal entrevista y borra el hombre de la charla en la europa league dice aquí también hablan del rayo asciende a la liga santander canet vuelve al podio pese haber salido décimo en el gran premio de alemania de motociclismo sobre el valencia cuidado una incómoda piedra en el zapato de peter lim quién es quién se pregunta aquí hablan de libertad valencia club de fútbol y vemos aquí a cuatro personas que no sé yo si tendrán el dinero suficiente para quitarle el valencia a peter lim pero bueno podrían explicarlo por lo menos vamos directamente al super estadio no sé lo que estoy diciendo ya el estadio deportivo monchi entre comillas world heavyweight champion cuidado cuidado porque aquí la portada dedicada a un mito en vida como dicen aquí leyenda eterna fallece a los 86 años don luis del sol gran referente del betis jugador entrenador y directivo y uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol español e italiano una leyenda del fútbol español pues ha perdido la vida así que descanse en paz luis del sol también hablan abajo de adiós sete pulmón y canales joaquín alfonso madrid sevilla juve roma real febrero de españa de fútbol la liga no entiendo a qué se refiere la verdad no entiendo imagino que son gente que ha dado palabras de despedida a luis del sol no imagino un sí debe ser porque toda la portada de cada él no arriba también hablan de héroes de la eurocoma del 64 un legado imborrable vamos directamente a la prensa internacional y aquí vemos a harry kane en portada señoras y señores keep calm and hurry on dice aquí el titular mantener la calma y seguir con harry solide apuesta por el jugador más importante de inglaterra me tiene que seguir apostando por él porque es que tampoco hay otro gran delantero en inglaterra no parte que es el mejor no pero de momento está poco acertado vamos directamente a lo que viene siendo el diario el equipo de frenes donde vemos aquí a otro delantero que es karim benzema cuidado y cuidadín dice el clic rápido dice aquí karim benzema sigue buscando el gol desde su regreso a la selección francesa y se espera que es que marque en el partido decisivo contra portugal y es que pues hay que decir que benzema está absolutamente seco no marca con francia absolutamente seco imagino que estarán poniéndose nerviosos ya los franchutes vamos directamente al correo de los por donde hablan de italia se amo una fábula dice aquí el titular dice italia gana a gales y pasa a octavos mancini como pozzo dice aquí ha igualado su récord asistencia de begatti gran gol de pesina 30 partidos sin perder que lleva italia ya dije yo que venían racha antes de la eurocomba y fíjate no hay quien la pared de momento vamos directamente al diario a bola portugués donde hablan de un futbolista que pertenece al arsenal presuntamente aunque ahora está en alerta de berlín no dice benfica tenta a gendouzi medio francés de 22 anos do arsenal estaba cedido no erte de berlín na última época bueno pues veremos si termina fichando no la verdad que me parecía un buen futbolista pero que no ha terminado de explotar lo suficiente no vamos directamente por último señoras y señores al diario meridiano de venezuela un saludo para todos los venezolanos del canal y aquí hablan de guerreros venezuela igual a dos con ecuador y se pone en una buena posición para alcanzar de para avanzar mejor dicho de ronda en la américa que se disputa en brasil el cuadro vino tinto descansa la próxima jornada del grupo y buscará su clasificación el domingo contra perú también hablan aquí del 35% tuvo venezuela de posesión de balón frente a ecuador con 65% una posesión poco cruifista ya sabéis bueno pues señoras y señores es alucinante hasta donde llega el cruifismo que hablan de la posesión en en venezuela en vez de los tiros a puerta de los goles la posesión lo más importante señores daros cuenta el cruifismo domina el mundo esa es la contraseña del día de hoy feliz navidad para todos gracias a los miembros viriles que se pasan por aquí abajo del apoyo brutal que dan arriba tenemos las redes sociales y os deseo una feliz navidad nos vemos